Música Les habla Luis Fernando Torrente Melendro, copropietario de la finca Los Naranjales, donde estamos ubicados. Música La finca, básicamente, como negocio familiar, está enfocado a una producción limpia. Producimos, básicamente, café y conejos. Música La caficultura que hemos trabajado, básicamente, es una caficultura amigable con el medio ambiente, con variedades que sean resistentes a la broca, a la arroya. La marca de nosotros es café Casa Torrente, productos Casa Torrente, y hemos logrado, en este momento, tener cuatro sellos verdes. Entre ellos tenemos el sello Rainforest Alliance, tenemos el sello Flow, Comercio Justo, tenemos el 4C, un sello de conducta, y el UTZ. Música Como segunda actividad, tenemos la cunicultura, que es la cría en gorde de conejos. Música Hemos tratado de que la finca se convierta en un punto de teleproceso para aquellos empresarios que quieran venir a desconectarse de la ciudad, a tener un clima ideal, un ambiente natural, un sitio donde tenga una alimentación, unas terapias de yoga, unas caminatas ecológicas, un acompañamiento psicológico. Todo esto hemos querido proyectar y estamos en ese proceso. Música Hemos tratado de que la finca se convierta en un punto de teletrabajo para aquellos empresarios que quieran venir a desconectarse de la ciudad y a que amemos al medio ambiente y conservemos la naturaleza como tal. Música 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 Música